Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer año de gobierno. Como presidente de México ha marcado una diferencia, ha sido completamente distinto la forma en cómo se ejerce el poder. Obviamente la cuarta transformación está marcando una ruta hacia un cambio de régimen. López Obrador aunque dijo no estar totalmente satisfecho aseguró que hay avances sustanciales sobre todo en el combate a la corrupción. Dijo que en el tema de la seguridad pues si faltan cosas que hacer en cuanto a la economía. Dijo que efectivamente no ha habido crecimiento pero tampoco hay recesión. Andrés Manuel López Obrador dijo algo bien puntual que no ve con todo respeto a una oposición en contra de su gobierno y eso habla exactamente de la gran libertad que existe ahora en México para expresar las ideas, los pensamientos porque se acabó la persecución que antes hacía el Estado en contra de los opositores al régimen. Quédate a saber todos los detalles de este informe que dio Andrés Manuel López Obrador. Hola te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer año de gobierno y dio a conocer a través de un informe lo más relevante que ha hecho su administración en lo que pues es conocida como la cuarta transformación. López Obrador ya marcó un parteaguas, no fue ese evento al que acudían a darle pleistecía a la figura del presidente. López Obrador fue muy austero en este evento y de hecho se habla del tercer informe de gobierno, no del primero como comúnmente ocurría en gobiernos anteriores. Y bueno López Obrador dejó ahí en claro que efectivamente el cambio en México es de régimen, no solamente cambio de siglas de partido o cambio obviamente en cuanto a los intereses que regían, que controlaban el país. Hay que afirmar que la mafia del poder ya no controla el poder político y pues a través de esos tentáculos que estaban en todas las áreas de la sociedad, principalmente en el relacionado con la iniciativa privada, ya no se pueden hacer negocios al amparo del poder público. López Obrador dejó en claro que la corrupción es el principal, ahora sí, logro que tiene su gobierno dentro de la llamada Cuarta Transformación. Bueno, habló de la economía, habló también de la violencia, en donde si bien dijo no hay resultados como uno quisiera, en el caso de la economía no hay recesión y en el caso de la violencia y de la inseguridad pública afirma que se va a dar la pacificación del país. Bueno, pero empecemos a conocer parte de lo más importante que se generó en este día histórico, aún a pesar de que sus adversarios políticos, a quienes les mandó un mensaje, trataron de manchar el evento, pero López Obrador afirmó que, pues, y que lo decía con mucho respeto, que no ve a una oposición estructurada, es más, no hay rumbo ni ruta de la oposición, porque antes, pues, eran los intereses de los que gobernaban que hacían esa confabulación con algunos líderes políticos y líderes empresariales para seguir controlando el erario público y hacer grandes negocios. Bueno, André Manuel López Obrador, en el mensaje previo a la entrega de su primer informe de gobierno, destacó que su gobierno ha ahorrado 145 mil millones de pesos en nueve meses, destacó el combate al robo de combustible, al huachicol, y el impulso del empleo a personas marginadas. Podemos ver aquí una fotografía donde está Andrés Manuel López Obrador durante, aunque la gente, pues, tiene la idea de que es el primer informe de gobierno, en realidad es el tercer informe. En un momento te voy a explicar por qué se dio a conocer de esta manera. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ahorrado, pues, esa cantidad de dinero que ya te comenté, 145 mil millones de pesos en nueve meses, derivado de la estrategia de austeridad, el combate al huachicol y el cierre de representaciones de ProMéxico, entre otras acciones. Lo anterior, obviamente, lo dio a conocer en su mensaje antes de que entregara, pues, su primer informe de gobierno ahí al Congreso de la Unión. En un momento te daré los detalles. Y, bueno, algo que dijo es que el actual gobierno ha eliminado privilegios que disfrutaban funcionarios de alto nivel. Había en el Ejecutivo funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales. Eso ya no existe. Ahora, antes de continuar, pues, valdría la pena explicar esto de primer o tercer informe de gobierno. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, en su mensaje, cuando se dio a conocer esto, pues, se observa aquí, podemos ver en la fotografía, tercer informe. Y, bueno, algunos, sobre todo sus detractores políticos, que qué pasaba, que un error, que qué sucedía. Pues, mira, la explicación es esta. Este mensaje del tercer informe de gobierno al pueblo se debe a que hay que recordar que el primer informe que dio Andrés Manuel López Obrador fue en cuanto a rendición de cuentas y lo dio el pasado 11 de marzo, en el marco de los primeros 100 días de gobierno. El segundo fue el pasado 1 de julio, al cumplirse un año de su triunfo electoral. Ahora, no hay que olvidar eso. Y es muy probable que haya un cuarto informe este año, una vez que se llegue al primero de diciembre, cuando el presidente de México cumpla un año en el cargo. Eso ya marca una diferencia. No es lo mismo. Definitivamente, Andrés Manuel López Obrador está marcando una nueva forma de hacer política. Pero, ¿qué dijo sobre la economía? Que es uno de los temas que sus detractores políticos han utilizado para querer denigrar a la cuarta transformación. Y, obviamente, el mismo López Obrador. La economía está creciendo poco a poco, es cierto, reconoce López Obrador. Pero, algo importante es que no hay recesión. Durante su mensaje, señaló que ahora es menos injusta la distribución del ingreso y que, por el bien de todos, primero están los pobres. Algo importante ahí que destacó es que ahora es menos injusta esta distribución. Es decir, hay más desarrollo y más bienestar. El objetivo más importante del gobierno de la cuarta transformación es que en 2024 tengamos una sociedad mejor, que la población viva en un entorno de bienestar. Vuelvo a proclamar por convicción y humanismo, dijo López Obrador, que por el bien de todos, primero los pobres. Otro dato interesante que también ahí abordó López Obrador. Dijo, los resultados no son buenos en relación a la violencia que vive el país, pero vamos a pacificar al país, dijo López Obrador. Es un compromiso que asume disminuir la incidencia delictiva en el país. López Obrador reconoció que los resultados en materia de seguridad no son buenos, pero se comprometió a pacificar el país. Eso es algo que debemos de verdad de reconocer. Los presidentes anteriores, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, siempre trataban de ocultar la realidad, como si nosotros los ciudadanos no tuviéramos la capacidad de pensar y reflexionar. Lo que vale la pena aquí destacar es que López Obrador aborda los temas como son de frente. Incluso las mañaneras, sus convenios de prensa matutina, es un ejercicio de cara a la nación en donde se permite hablar de claridad de todos los temas. Dijo López Obrador sobre el asunto de la seguridad. Aunque todavía tenemos que trabajar mucho porque no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país, se está atendiendo el problema y constituye nuestro principal desafío. Pero yo soy un hombre de desafíos, de retos y soy perseverante y por eso puedo decir que estoy seguro que vamos a lograr serenar al país. Se va a pacificar a México. Eso es un compromiso. Y bueno, algo que también ahí vale la pena mencionar, que en los primeros siete meses del año se han registrado 17.164 homicidios dolosos, un aumento respecto a los 16.625 de igual periodo de un año antes, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, sus detractores han querido utilizar estos dos temas, la economía y el tema de la seguridad, para tratar de denigrar al gobierno de López Obrador, al gobierno de la Cuarta Transformación. No han podido. Llama mucho la atención. Bueno, quiero comentar esto. Lo que da a conocer el diario de New York Times, dice el México de AMLO no puede estar tan feliz, feliz, feliz. Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con un problema. La Cuarta Transformación no está cambiando al país. Este es un artículo que publica Diego Fonseca. Andrés Manuel López Obrador llega a su informe con este problema. Problema. La Cuarta Transformación no está transformando lo que debía, ni las brechas económicas y sociales, ni políticas de caciques en México. Mucho deberá cambiar para que el legado de Andrés Manuel López Obrador sea positivo. Hay una cacareacada Cuarta Transformación que es un fiasco. Es lo que opina este analista. Dice, nadie espera que México se transforme en un año, por supuesto, pero al tiempo de su primer balance de gobierno, López Obrador no ha cumplido sus grandes planes de campaña. Si propone transformar México, debe estar a la altura de su promesa. Para hacerlo, al menos intentarlo, el propio Andrés Manuel López Obrador debe cambiar. En lugar de reinterpretar a un caudillo del viejo régimen, debe ser un estadista y para ello debe entender que no hay otros datos. En vez de despreciar los hechos que lo contradicen, tiene que aceptarlos para poder mejorarlos. Partir de información incontrovertible es la noción básica en la conducción de un Estado moderno. Eso dio a conocer el periódico de New York Times. Todos estos temas que aborda en el resto de su artículo los trató López Obrador. Ya te di cuenta de ello. Es lo que comentó el mismísimo López Obrador. Ya reconoció que las cosas, por ejemplo, en materia de seguridad no son resultados buenos. Es un hombre que da la cara, que habla con toda claridad. Y finalmente, el Congreso de la Unión recibe primer informe de gobierno de Andrés Manuel. El informe contiene las acciones implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como los resultados obtenidos del 1 de diciembre de 2018 a 31 de agosto de este año. Podemos ver aquí la fotografía. Dice el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recibió este domingo el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de manos de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Así que ya, finalmente, cumple Andrés Manuel López Obrador. Habrá opiniones encontradas. Los adversarios políticos tratarán de desprestigiar, desacreditar el año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Pero hay quienes también reconocen el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador y habrá quien esté de acuerdo y considere que es exitoso este primer año de López Obrador, considerando el desastre, como dijo, todo el cochinero, todo, ahora sí, que este nido de corrupción que dejaron los anteriores expresidentes. Sobre este asunto que ocurrió en su acto, López Obrador mencionó lo siguiente. Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos reiterado, durante años nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Por eso, si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. ¡Gracias!